¡Yepa, buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Resident Evil Village Hoy tenemos uno de los capítulos más emocionantes y divertidos de toda la serie Y es que llegamos al castillo tenebroso Lleno de peligros, lleno de acción, lleno de diversión Bueno, voy a ir cayendo un mes para que vosotros lo veáis Os recuerdo que estoy todas las tardes en Twitch jugando a juegos como Resident Evil Village y muchos otros Y mientras, os dejo con el castillo tenebroso Pues estos barriles, los podríamos haber usado Yo no sé si podríamos haber sacado al pibe este fuera Yo no sé si nos hubiera seguido, si hubiéramos podido romper las cadenas Y haber hecho que el monstruo este nos siguiera hasta aquí Pero al final estos barriles explosivos no los hemos usado contra nada ¡Ef! Dinerico Que me había dejado uno, el del principio, claro Bueno, ni tan mal Ni tan mal, queda un pedazo en rojo, no, no, está todo, eh Estaba todo en azul, eh, no hay nada en rojo ¡Buena suerte! Vale, en teoría por aquí vamos a donde magneto En teoría ¿Perdona? ¿Me ha dicho cosas? El calaver ese No ha aparecido a mí ¿Perdona? ¿Quién está gruñendo aquí? ¿Llevo cargado todo? No Carga las armas Carga las armas Un silenciador para este rifle tampoco venía mal, eh Un silenciador, tío No le da la cabeza bien Mierda Está dando lagazo, eh ¿Qué te parió? Esto es que va muy rápido, eh Es muy difícil hacer headshot, tío Algunos Algunos se llevan, pero Pero aquí Con estos no podemos estar ahí para hacer headshot Que podamos bien, que no Ostras, ¿cómo es que habrá que recoger allí? El dinero, lo que sea Del que nos haya dejado ¿Esto dónde va? Por cierto ¿Es que esto nos iba al mismo sitio? Ah, vale Que es todo más o menos que aquí como al mismo sitio Que podemos ir por unos lados o por otros Ah, mira, aquí tenemos lo de la Chatarra Suena alguien más por ahí, eh Sí A mí me gusta Que te quedes ahí quietecito Que el señor Chicha te pueda pegar un tiro en la frente Hierba Perfecto Joder, que bien me viene eso Esto hay que mirarlo bien, tío Porque estos se han subido algunos por aquí Algunos se han subido por aquí Vale, pero estaban más allá delante Vale, a ver si hay algo por aquí Se oye algo más, eh Pero no sé si son los cuervos, tío A ver, el que vamos a matar aquí arriba No, no, no ¿Otro? Ah, no Qué susto Pensaba que era otro de esos tochos de antes Estaba el cadáver ese en medio, tío Me he puesto en un sitio muy malo Porque estaban ahí los cadáveres esos en medio No ha disparado por nada el cadáver Y al final me comió un lachazo Mucha gente aquí Vamos, puede ir con balas Ni tan mal Aquí he visto algo A ver si puedo subir para recogerlo Aquí en esta piedra creo que era Aquí ley Aquí estos son Ahí Bueno, por lo menos lo voy a recoger de abajo Uh, oigo, oigo No, no, no Que tira flechas Bueno, bueno Pues nada Dios, me ha dado, eh Joder, pero Mira, mira, mira Jejeje Mira cómo baila Mira cómo baila el idiota Eh, cago en Venga, hombre El truco de la pared Ahí va, le roto Madre mía Como Robin Hood Le acabo de romper la flecha Que me ha disparado con la bala, tío No sé si habéis visto eso, eh Pero ha sido Magnífico Había unas cajas aquí, tío ¿Dónde están las cajas? Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno, bueno Bueno, Robin Hood, eh Vale Munición de Franco Milet ¿Algo más por aquí? No parece Joder, vaya caminito, eh Más pasta Cráneo de cristal Aquí tiene que haber Los muertos Tiene que haber cosas Lo que yo no sé La voy a poder recoger Me imagino que sí, ¿no? Que te la dejarán aquí como la otra Que estaba ahí un poco accesible, ¿no? Creo que estos milet Eran de este Que he matado, ¿no? Desde las... Porque no se ve nada aquí para recoger Aquí lo malo es que no nos va a salir azul Si nos saltamos algo No vamos a poder recoger Lo vamos a mirar ahora Creo que queda algo ahí En ese... Veré ahora si puedo subir ahí, eh Hola, barriles explosivos Yo cuando hay barriles explosivos Ya me da como canguelo Porque dices Aquí va a haber alguien Eh, vale ¿Esto qué es? Otra mina ¿Vas a usar alguna mina alguna vez, chicha? Sí ¿Te acordarás? No Aquí va a salir algo en este patio ¿O qué? Oye El que he matado arriba, tío Al de la flecha ¿Cómo subo? ¿Subiré por aquí? ¿Podré llegar ahí? Ese tío me debe algo, eh Mira, los cuervos Me dan... Lo que más mal rollo me da Son los cuervos Mira, por aquí van a subir A ver, a ver Tanto, tanto ¿Me están disparando flechas o no? ¿Yo que me están disparando aquí flechas? A lo mejor sí, eh Sí, estoy yendo flechas ¿De dónde? Vale, te veo ¡Joder! Mala idea asomarse, eh Ah, que es que hay otro aquí, tú La virgen Tira, tira Uno menos Joder, tío Los de las flechas ¿Dónde está el otro? A ver, aquí le veía mejor ¡Eh! Mira, otra vez Le rompes, eh Las flechas con la... Con las balas, tío Que huere, tío Bienvenido a la familia de Prime Muchas, muchas gracias Que huere, tío Un abrazo enorme, titán Grande Hay que empezar a recogerte Lo que nos han dejado Había por lo menos tres, ¿no? Uno Dos Creo que había tres, eh Creo, a lo mejor eran solo dos Pero... A lo mejor el tercero ha subido No veo nada más Aquí no veo nada más Más para atrás no puede haber nada más Tiene que estarlo aquí Ahí abajo Que ya lo he mirado todo O ya aquí en el pasillo ¿Ves? Aquí 860 lays Ahí estamos Recogidos Tres Sabía yo que eran tres Sabía yo que eran tres Me estoy ganando sin balas, eh Macho Vamos gastando aquí Como si no se estirara un mañana Vale Más barriles Más barriles Madre mía Mucho barril aquí, eh Tesoro Bajo el fuerte Eso no está en esta planta Yo creo, eh Además pone bajo el fuerte, ¿no? Que puede ser una pista De que puede estar aquí abajo De esto, ¿no? Murición de pistola Dinerico Dinerico Ahí hay otra caja Vamos a ver primero aquí Aquí hay algo para recoger, ¿no? El que he matado antes O no Murición de escopeta Hay una caja aquí Dinerico Vamos a recargar Bueno, se está recargado Este no está recargado ¿Cómo puedo abrir esto? ¿Cómo puedo abrir esto? Vale Ahora lo abriremos Vale Habrá alguna palanca Alguna historia por ahí, ¿no? Vale Barriles Vale, aquí hay una escalera Que me imagino que sea Que habrá que subir Uf, mucho barril, eh Uno allá arriba Otro aquí Otro aquí Ese de arriba Yo creo que no podría Bueno, no sé si podría subir Por ahí, por algún lado Me refiero, pero A ver ¿Y esto? ¿Esto qué? Algo hemos oído Vale, vale Si os asomáis, tío Bueno, 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 bueno A ver Joder No, no, no Dios, qué hachazo me ha dado Dios, qué hachazo me ha dado En la cabeza Vale, otro barril Me la comí otra vez Aquí, capoeiras Dios Recarga Sí, mucha pasta Pero prefiero balas, eh Porque la pasta ya, tío El No, no ¿Qué le estoy dando, tío? ¿En serio? Que me estoy quedando sin Sí, mucha pasta, tío Pero ahora queda yo con esta pasta Mucho dinero, sí Pero Si no puedo comprar nada, tío Joder Todo lo que nos ha dado aquí la virgen Aquí arriba hay que subir Que ahí Bueno, habrá caída abajo, me imagino Ahora miraremos todo Por Dios, chaval Las minas Aquí era imposible poner las minas Aquí era imposible poner las minas Vamos Aquí no me daba la vida Para poner las minas Se te echan encima Súper rápido Vamos a revisar todo bien Primero Que tiene que haber aquí Dinero Bueno, hemos recogido ya un montón de objetos Pero Vamos a revisar bien Porque No quiero dejarme nada Ese barril lo ha explotado Yo creo que ahí arriba Lo que haya caído Porque normalmente Cuando algo no lo puedes recoger O sea, si algo no puedes acceder El juego está bien hecho Te lo tira abajo Y lo puedes recoger desde abajo O te deja la opción de recogerlo desde Desde abajo directamente Bueno, vamos a la escalera Madre mierda Que se nos ha liado ahí en un momento Y esto, claro No marca nada Si algo está azul Está rojo Las granadas Sí que las podía haber usado Tienes razón Pero es que, claro Viene toda la gente Y me olvido, tío Viene toda la gente Y digo A funcionar A matar Que se me echan encima Y es que no te crees Que las granadas Con estos que se mueven tan rápido No tengo yo muy claro Que no vayan a ser casi peores Que no me de más dinero, tío Que me des curación y armas Espero que no venga otra manada de bichos ahora Si viene manada de bichos Es una granada, eh Si viene más gente No parece, ¿no? No parece que haya más jaleo Vamos, mira Que se ha liado aquí, tú Mira, el tío dijo Que me iba a dar El trozo de mi hija Gratis Y madre de Dios Vamos a mirar A ver si hay alguno Haciendo guardia O algo, tío O con flechas Fuerte Vale Habrá que intentar luego Si queremos bajar A por el tesoro Debajo al fuerte Pues habrá que buscar luego A una manera de bajar ¿No? Por aquí no parece que haya nada, tío Venga Va a funcionar Sí, claro Sí, sí Yo no me lo he querido nunca Lo de Gratis, Johnny Pero ¿qué vamos a hacer? Tampoco pensaba yo Bueno, bueno Ah, mire que bien Perfecto Granada de tubo Munición de pistola Chatarra Munición de pistola ¿Qué es esto? Nada Algo más aparte de la Esta Me he puesto la mina En acceso directo ¿Vale? A ver si así Logro que no se me Que no se me olvide Aunque tengo aquí un montón Tío Espera, espérate Me voy a poner Espera Me voy a poner acceso rápido Si me pongo esta Tendré cinco En vez de una Es que tenía puesta la otra Así Es que así me salen cinco Ya veis puestas De otra manera Como había puesto el hueco De una Vale, pues venga Seguimos Esto parece Moria Bueno, bueno Hay tirolinas por ahí Parece Moria, tío Totalmente ¿Os acordáis? Cuando atraviesa Moria Gandalf y la comunidad del anillo Bueno, bueno Esto tiene pinta de que aquí Nos vamos a pegar con él Y vamos a tener que irnos moviendo De un lado a otro O algo así Ah, mira Barril explosivo por ahí A ver Sí, aquí todo en rojo Claro Por supuesto Bueno, 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 bueno ¿Cuánto van a venir? ¿Hay barril por allí? Sí Mierda Mierda, mierda Déjame Ostras Tiene la mierda, eh Estoy rojo, eh Ostras, no tengo curación No tengo curación, tú Pues Puedo hacer este medicamento Y otro Ah, estoy en naranja todavía No estoy en rojo Vale Apura, apura Apura, apura Eh Anda ¿Para qué no vienen? Pues si me voy quitando así alguno Ya te digo yo Si me acerco se asoman Uy, voy, voy, voy Si me voy quitando alguno así Ya sé que rifle bastante caro Pero es que Joder Es que de curación ando muy mal Venid, venid Venga Aquí, guapo No me muerdas Tu padre Ahora sí, eh Ahora sí es el momento A esto lo cura todo No quiero dinero, tío Quiero balas No quiero dinero Mierda de mando Qué mal se mueve Conjones Ahí Cabecita Es que Los suyos están ahí en la cabeza Eh, hierba Uh, qué maravilla Una hierba es una curación Uh, sí está aquí Madre mía, sí, dos Igual hay que recargar, eh No te vayas Tampoco vengas No te vayas Pero tampoco vengas Con las escaleras además Va subiendo Va bajando La cabeza Bastante complicado Sí, mucho para comprar, tío Pero es que Claro, a mí no El tío ese ya no tiene mucha No tenía balas ya Para venderme el comerciante Es que Es un poco mierder Es que este que hace Capoeira, tío Complicado en la cabeza Ostras, de pistola Tengo súper pocas balas También, eh Me ha matado ya Más neto con las balas Que me quedan Estamos locos ¿Qué más queda? Creo que quedaba otro más Por lo menos me ha parecido A ver Es que los barriles No se podía aprovechar, eh Me viene Me viene Ostras Prendando la cabeza bien Pero aún así Madre mía, tío Complicado, eh Complicado, tío Complicado Perdona Acaba Acaba de Llover un tío en la cabeza Yo aquí Truco la pared En serio, tío En serio Que no tengo tantas balas Vamos a ser medio, hombre Que le iba a dar la cabeza a este Mateo de capoeiras Cabeza Cabeza Mucha mierda de esta Pero No me quedan casi balas, tío Estoy en la mierda Yo no sé si aquí puedo bajar No quiero tirarme Oye, aquí siguen cayendo gente, tú Aquí sigue cayendo gente, tío A ver, tío Déjame en paz Sigue cayendo gente Me ha quedado sin balas Espero que no caigan así De manera infinita Que sí, que podría haber puesto Alguna mina a esto Sí, pero Prefiero Para el jefe No falles Por Dios, chicha No falles Por tu tatis Claro que sí Claro que sí Que te pegue otra Estoy un poco en la mierda Estoy un poco en la mierda Empieza a matar aquí con el rifle No, 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 no Pero bueno Uh, muriendo de pistola A ver si me puedo tirar aquí abajo Sí Vamos a los barriles No está otro barril, tío Aquí Es que si no Tú me dirás Si me ha pillado algo de munición de pistola ahí Pero Que hace Hace parkour el mamón Vale, munición de escopeta Vale, aquí me va la de munición No, aquí va a estar el tío A lo mejor Vale, pues aquí intenté recoger todo Bueno, vamos a aprovechar un poco Los barriles explosivos Lo que pasa es que ahora hay que mirar bien Para recoger todo, eh Granada de tubo Que la granada de tubo había que usarlas también, eh Aparte de las minas, tío Por si este no se ha muerto, eh Vale, solo se ha quedado un tiro, pero No se ha muerto con la mina, eh Es que no sé si siguen saliendo de manera infinita Me imagino que no Pero no lo sé Yo sigo viendo salir gente, tío Yo me voy a pirar, eh Pero es que no sé Que siguen saliendo aquí de manera infinita Lo que hay que hacer es avanzar Pero claro, tampoco sé si salen de manera infinita Hierba Hay más cosas para recoger, eh Está claro, pero yo Yo ¿Tú qué es? Me tengo que curar, tú Joder, Dios No poniendo minas, tío Si no Tienen que seguir avanzando O hay uno con flechas, eh Acabo de ver uno con flechas Es que Es lo malo, tío Que no sé si estos se acaban Si se acaban Me quedo ahí pegándome y ya está Pero claro, es que Si no se acaban Tengo que ir avanzando Aunque me deje cosas ¡Uh! ¡Lol! Habéis visto eso Pero voy a juntar esto ¿No lo puedo juntar? ¿No lo puedo poner encima de las otras? ¿Por qué? Son minas también Qué raro Bueno, pues nada No pasa nada Ahí le dejó una mina Ah, viene por aquí Viene por aquí Viene por aquí Ponle más, ponle más Ponle más Ponle más minas A la mierda todo Se ve que la mina Prefiero darle al gordo Uy, espera Si se nos juntáis Todos a la vez bien, tío Si no No os puedo dar con eso bien A la mierda Quita, hombre Quita Estás estorbando aquí Tírate, tírate No me puedo tirar No, lo subo No, quiero subir Quiero subir No me ha dejado tirarme por ahí, tío Abajo Quita, hombre Estás estorbando aquí Ahora hablamos Ahora hablamos Ahora hablamos Sigue estando aquí No Ponlo aquí Ahí han dejado la mina Vente, vente, vente Vente Les he dejado la mina ahí A ver si la pillan, tío ¿No la van a pisar? Me cago en ¡Judir! ¿Pero cuánta banda hay aquí? Y yo aquí parece que voy a ver a mi abuelita Con la tartita No me quedan balas, tú A ver No Ahora hay que matar todo esto, ¿eh? Hay que matar todo esto, tío Ostras, estoy súper mal, ¿eh? Estoy súper mal ¡Uuuh! ¿Qué tengo aquí? ¡Mierda! Bien he visto Si tú disparas ahí al... ¡Joder! Dios ¡Tirolina! A ver si baja por aquí Y se pillan la mina esta Que he dejado aquí atrás Me he dejado ahí Pero no No ha surgido efecto ¡Uuuh! ¡Que ha venido otro por aquí! ¡Me cago en...! ¡Baja, baja! Creo que solo queda este Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Déjame en paz Me voy a poner la granada de tubo Eh... Que también tengo, tío A ver si la voy gastando No sé si la voy a poder usar bien, pero... Vamos a intentar A ver si pillo Me gustaría que pillara esta mina Pero claro, es que... Claro, si no vienen justo hasta aquí Es que no la... Esa mina la he puesto mal, tío Pensaba que la iban a pisar Y no la han pisado Sube aquí A ver si aquí Luego lo que suban Y le tiro una granada esta del tubo Pero es que no sé por dónde van a venir, tío Aquí te saltan por cualquier lado ¡Plota! A ver si le he dado, eh Espero que sí Sí, sí le he dado, eh Sí le he dado porque no me sigue Yo no sé si le he matado O se ha quedado por ahí O ha caído Vale, esto aquí Esto aquí Bueno, mucha gente no queda, eh Uy, aquí se ven las... ¡Qué vago, Medina, tío! Sí, sí que dejan de venir Es que no hay derecho por dónde huir Mira, claro de cristal, perfecto Este es el que me ha dado el jefazo Que va, que va Hay que recoger cosas La mina sí que hay puesta ¿La podré recoger la mina? Si la... Si no la ha explotado A lo mejor sí, ¿no? Ahora hay que ir a mirar Bueno, hay que ir a recoger cosas primero, eh Aquí, ¿cómo se sube? ¿Solo con la tirolina? Está aquí Ah, pues guay Bueno, bajamos Aquí he pillado todo Joder, me han ido dando balas y tal Pero aún así Me quedan 14 balas de pistola, tío Estoy sin munición Y eso que he estado gastando minas Joder Si he estado gastando de todo, tío He estado gastando minas, granadas ¡Joder! Pues igual no dejan de venir, eh Es que ya te digo que en serio Que no sepa dónde tirar ¡El de la capoeira! ¡Me cago en tu padre! Oye, esto es rápido, tío Y vámonos de aquí Yo creo que... Joder, es que no dejan de venir, eh Pero es que la puerta aquella está cerrada Quiero ver si queda algo más ¿No parece? Vale, ya está en azul Ya no hay nada más para recoger, ¿vale? A ver la mina mía Si la puedo recoger A ver si la piso ahora me revienta aquí Vale, la mina la puedo recoger Perfecto Vale ¿Y qué? Vamos, sí que quedan cosas aquí, tú Bueno, cabrón, no quedan cosas del mapa Pero sí que pueden quedar cosas de los cadáveres Vale, aquí nada Y para subir La por la tirolina Y para allá ¿O qué? Junto lo que se venía Eso es tirolina y para arriba, ¿no? Pero A ver si al matar a este Se abre la puerta Espero Porque no veo otro camino para salir, ¿eh? Ahora Claro, hay que matar al... Al grande hay que matarlo Al grande hay que matarlo Madre mía Pfff 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 Y con esto Como se haga más neto Y la tengo que matar Buena suerte Pólvora A ver, podemos fabricar Tenemos la magnum también Pero... Y podemos fabricar Balas Pero madre de Dios, ¿eh? Podemos fabricar balas Pero madre de Dios Estamos en la mierda, ¿eh? Si lo malo es que de escopeta Es que... Tenemos 14 balas, ¿eh? 14 cartuchos Muy pocos El juego me da miedo José Crack A mí también, tío A fabricar munición, Gonzalo Sí A ver, por suerte no he fabricado Nada de munición Desde que he empezado a jugar, ¿eh? Sí que tengo que tener Lo malo son los medicamentos Hostia, que me quedan para 2 Voy a aguantar que estoy en naranja todavía ¿Vale? Y me quedan todavía también Proyectines explosivos y tal Y cegadores me quedan, ¿vale? Que eso tampoco me has hecho Pero de escopeta Que gastaría Uno de pólvora Tengo para 6 Para 6 cartuchos de escopeta Que serían por 3.18 Si me gastase todo en cartuchos de escopeta No está mal Pero vamos, tampoco es que sea Millonario eso, ¿eh? Madre mía Madre mía, chicha Madre mía, chicha Madre mía, chicha Ponte la pistola encima Anda, que si gastas una bala Por lo menos Tengo boca Balas de escopeta Pumba, voy a gastar Pues voy a gastarlas Madre de Dios Me voy a poner la pistola Es que digo Me voy a poner la escopeta Porque no, yo casi Vas las de... Hombre Mi amigo Mi amiga la cabra Venga, mierda A la cubo Aquí habrá peces No parece, ¿no? Que haya peces La madre que me parió, chicha La madre que me parió Eh, hemos pillado balas de pistola Güey Tenemos 11 ¿Esto está recogido? Sí Perfecto Seguimos Seguimos Estamos con los pasillitos estos Pero que si Y no, que pollo, tío Por aquí Vale No veo, eh Os estoy oyendo gruñidos, eh No tengo balas para todos, eh Pero bueno, hasta dónde tengo que ir Tira Bueno, bueno, bueno Que haya ahí Bueno, bueno, bueno Ah, mira Se comen los cadáveres, tío Los cuelgan ahí Y se los van comiendo Mamá Mamá Como venga todo eso Como venga todo eso Lanzagranadas Es que Ah, medicamento entero Guay Pensaba que era fluido Digo, fluido Las órdenes del rey han llegado Retirada Es humillante tener que abandonar El fuerte fronterizo a estos herejes Si tuviera más tiempo Sé que podría cambiar las tornas De la batalla No A decir verdad Es la curiosidad Lo que me ata a este lugar Esto como Moria, eh Como las minas de Moria Hay un gran número de ruinas cerca Que los aldeanos han descrito Como ancestrales El foro de ceremonias Con cuatro estatuas gigantes Las cuevas con murales grabados En sus paredes El pedestal de piedra Llamado El Cali del gigante ¿A quién pertenecen? ¿Quiénes son? ¿Cuál fue el destino de sus creadores? Me irrita dejar este lugar Sin respuestas Como en Moria Uy, 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 uy Uy, 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 uy Munición Y pa' grabar Munición Y pa' grabar No sé por qué No me da buenas pinas Munición Y pa' grabar, eh No me da buenas pinas Gracias por ver el video.